Muy buenas, gentes, escuelves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de Ark Survival Ascended en el mapa de TheCenter, gente, aquí estamos en TheCenter con nuestro amigo, con nuestra iguana, que no tiene nombre a la iguana, con nuestra iguana del demonio y con este señor que eventualmente tenemos que tamearlo, tío, porque es casi de la familia ya. Ah, sí, sí, mi iguana es Rodesia, tío, yo no me acordaba. Vamos, Rodesia, tú puedes. Vale, gente, estupideces aparte. En el episodio de hoy tenemos que hacernos la silla del Tericino y para eso hemos visto en el anterior episodio que necesitamos mucha... ¿Qué lejos veo la cámara, no? Necesitamos mucha, ¿cómo se llama? Kitina y para eso vamos a matar tortugas a Saquísimo, gente. Así a base de flechazos, de palazos... ¡Eh! Han respawneado un montón de árboles, tío. He bajado lo que decía, en el anterior episodio bajé muchísimo el respawn de todo, eh. Buah, está todo reventado, reventado, Rodesia. A ver, Rodesia, dame esto. Tienes carne, es verdad que tú farmeas carne también como una verdadera máquina. Y tenemos un huevo y tal. Debería empezar a poner armarios, tío. Esta es la zona de delante y esta la de detrás, con lo cual ahí yo voy a empezar a poner armarios. Voy a poner ni siquiera un par o algo así para poder ir migrando y llevándonos las movidas porque esta mierda como que no, tío. Estamos aquí todo apretados. Me gustaría ya empezar a hacerme una cocina, una mesa, todos esos rollos que me gustan porque el orden es... ¡El orden es maravilloso! Vamos a hacernos armarios y luego vamos a lo de las tortugas porque me apetece hacer un episodio de volar, de irnos por ahí. Todas estas movidas que están guapas. Quiero ver bien el mapa, tío. Tengo curiosidad. Tengo que ponerle los nombres a los tericinos, pero como habéis dicho tres nombres voy a esperar a hacer crías porque quiero criar. Y a partir de ahí le pondremos nombres a las crías. Vale, me falta fever y... ¡Ah, qué bueno que esto lo puedo echar aquí, eh! Estando aún en la parte de aquí. ¿Cuántos me puedo hacer uno solo? ¿Por qué? Por la madera. Y unos cojones por la madera. Tenemos madera aquí, ¿no? Sí. Y por la puta tach, tío. No tengo tach. El bicho este farmea tach. El... ¿Cómo se llama? El iguan... ¿Cómo se llama? ¿Dónde estás? Rodesia. El mosschops. Nunca me acuerdo cómo se llama este cabrón. Si no pillaré... Yo creo que sí que pilla... Si no el iguanodo... El parasaurio sí que pilla fibra, eh. Bueno, fibra, joder. Qué pesado. Sí que pilla... Paja. Paja, 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 paja. ¿Y aquí qué tengo? He liberado toda esta mierda. Me habéis dicho también que si quiero coger fibra que lo haga... ¡Buah! Tengo muchos más cimientos de los que pensaba. Que si quiero pillar fibra que lo haga... Eh... De las algas del mar. Que así con un... Que con un segundo que le das sacas un millón. Vamos a hacer así un invento. Va. Cuando cargo el juego, tío, va fatal. Luego empieza a ir bien. A ver, sí. La verdad que sí. No está mal. 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 Va a venir. Ya viene la puta piraña, tío. Ven, ven, ven. Ven que te enseño a mi amiga la lanza. ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? Ahora ya no, eh. Ahora ya no, eh. ¡Ay, amiga! Que vuelve la gilipollas de ella. Ven aquí, hija puta. Ven aquí, te digo. Negado. Nada más rápido. ¿Será cabrona? ¿Viene? Sí, sí, sí que viene. Porque es gilipollas. Te has mega muerto. Mi primera piraña muerta. Siempre es un gusto especial matar a una hija puta de esas. Lo de las pirañas es que está muy broken, tío. Bueno, en verdad ahora no necesito hacer esto, gente. Me hubiera venido bien al principio de la serie. Pero ahora con Rodesia farmearemos como señores. Podemos pescar aquí, tío. Hay pirañas y salmones dientes de sable que suelen dar muy buen loot con una buena caña, claro. Entonces, volvamos a los negocios. ¿Cuánto me puedo hacer? Tres. Me parece una cantidad de armarios razonable. Voy a ir poniendo esta mierda. Vamos a hacer más grande la base. Hemos subido un nivel. ¿Y qué estaba diciendo? Son las 12 ya, pero tanto me enrollé el otro día, tío. ¿Será cabrón el bicho este que viene a tocarme los huevos a mi base? Coño, ¿puedo poner un cimiento encima de otro? No. Ok. Pero ¿cuántos putos cimientos tengo? Lo de la lluvia no me convence nada, eh, gente. ¿Cuántos cimientos hice, tío? Una barbaridad. Vamos a darle a vida hasta 200. Y ahora hemos desbloqueado... ¡Uh! Los cartuchos. Esto está muy bien, eh. Está muy bien. Muy, muy guay. Entonces, en principio pondré los armarios ahí al fondo. Aunque tampoco hay fallo porque... Porque los podemos quitar, ¿sabes? Los voy a intentar ajustar así. ¿O acá? No, no lo pongas ahí, tío. Tiene que ser... ¡Eh, eh! ¿Ha hecho snap? ¡Oh! Placer total, eh. Buenísimo esto, tío. Mira, mira, mira cómo han quedado. Espérate porque igual no me deja poner una pared aquí. Bueno, si no quito este. Voy a ir rellenando los otros y quito ese. Tormenta en los cojones. ¡Buah! Es que además son las 12 y 20, tío. No me jodas, que yo voy a por las noches a un tal, pero esto... ¿Cómo voy de peso? Llevo demasiada mierda. Lo que vamos a hacer es... Me voy a matar tortugas. Necesitamos mucha cheating. Tengo la cama aquí y todo. Pero necesito poner... Eh... Poner carne a cocinar porque no tengo comida. Eh... El otro día me fundí toda la... ¿Cómo se llama? Me fundí toda la carne disecada esta o tal porque no alimenta un carajo, tío. Siempre puedo comerme los huevos también. Vamos a llevar huevos. Mira, me voy a comer este ya, el de parasaurio. Y esto si no va también. Joder, ya estoy pelado de madera, tío. Rodesia, ¿tienes madera? Vale, tienes paja que también me vale. Tienes de esto. Y tienes... Pero ¿quieres pararme? ¡Cago en la madre que parió este mamón! Me gustan los colores, eh. Pero es un nivel 50 de mierda. Entonces, vamos a poner esto aquí y esto aquí y esto aquí y vamos a Lightfire. Me quedan 26 patatas, tío. Que para tamear herbívoros es que son muy top, eh. Y me tengo que comer el otro huevo porque esto no me ha dado... El de parasaurio no me ha llenado una mierda, tío. Vamos a destronar a Indalecia. Mientras es de la carne, vamos a cambiarle los nombres a los... A los ceranodones porque... Así aprovechamos. Indalecia... Dejará de ser Indalecia, gente. Ya le pondremos Indalecia a otro. Pero ahora le vamos a poner... Me ha gustado que le queda muy bien a esta. Este no lo habéis visto aún. Me refiero cuando me dijisteis los nombres no lo habíais visto. Pero le queda muy bien a este Fénix. ¿Cómo cojones? Esto era con la R, ¿no? ¿Cómo se saca la rueda? Vale, tú te vas a llamar Fénix. Y tú te vas a llamar Elvis. Y luego el siguiente... Vamos a tener una cría con estos dos. Joder, qué ruido hace esto. Y se va a llamar Merluzo. Si es un... Si es un... Un macho. Si no, se llamará Merluza, claramente. Ala, ya está. Ya están nombrados. Ahora vamos a pillar un poco de carne. Una cosa menos que ya hemos hecho. Un poco de carne. La voy a dejar ahí. Con nueve pedazos de carne me llegará. Bueno, si no, comeré mierda. Y me voy a matar tortugas. ¿Tengo aquí algo? Algo tengo, sí. Me voy a matar tortugas, gente. Vamos a intentar matarlas primero con la lanza. Y si no soy capaz, flechazos. Pero necesitamos... Voy a traquear la silla del Teranodon. Y nos piramos. También podría tamear alguna tortuga o algo así. Va, me da un poco de pereza, tío. Por el Kible y eso. Mira, ha hecho respawn todas las piedras. Está funcionando. He bajado muchísimo el respawn. Pero está funcionando, tío. Que es lo que me interesa, ¿sabes? Tú vas a tocarme los huevos. Así que te voy a matar ya antes de nada. Bastante duro también este. Dale al 7. Vamos a sacarle piel. Y vamos a por tortugas, gente. Vamos a buscar tortugas. Tortugas. Había un millón antes. Allí en aquella parte de allí se ve... Hay un puto... Un montón de megalodones ahí leando la parda, tío. Se están comiendo a alguien. No sé a quién. Me interesaría un anquilo, tío. Para ir a la... Joder, qué ruido hacen los putos relámpagos, tío. Lo odio, eh. Qué molesto es. Deberíamos tener tortugas por aquí. Justo cuando quiero fucking tortugas no va a haber tortugas. Mira, 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 mira. Hostia, un alfa, gente. Ese es un alfa este, eh. Es el que estaba allí, tío. Es el que estaba allí. Tenemos un bicho alfa aquí, eh. Puedo venirme por aquí, yo. Y esta gente... Hostia, ¿sabe venir por aquí? ¿Sabes venir? No. ¡Míralo! Espérate que igual me da una dentellada y me descoyunta, eh. No puedo hacer esto, tío. Jugando con fuego, eh. Propio de un negado. ¿Qué pasa, tío? No, no, quédate aquí. ¿Dónde está el alfa? Hostia, como salte aquí y me ven... ¿Qué hace, tío? Son un poco idiotas, eh. Como que se pira. Hostia, no sabrá dar la vuelta, el cabrón, ¿no? Me da la mala, tío. Como sepa venir. No sabes. Ha tontao. Pues tenemos un megalodón alfa, tío. ¿Lo podremos matar a flechazos y subir la hostia niveles? ¿Qué te pasa, tío? Mira, sabe que no me coge... Espera, espera, espera. ¡Hostia, hostia, hostia! Unos cojones. Me ha quitado uno. Es que quiero intentar matarlo. Así. A lo cobarde. Por ver si el alfa viene. Pasa que ellos se piran, tío. Son listos, eh. Son listos, eh. Volverá otra vez ahora. Nada, nada, tío. Haciendo así el mamón no quiero, eh. Haciendo así el mamón no quiero. Pero estaría interesante matar al alfa. Tenemos una gaviota ahí, tío. Qué pesadez de bichos, eh. Joder, te lo juro. A ver. Antes de que me vengas a tocar el nabo... Bueno, te voy a perdonar la vida. ¿Por qué no te...? Allí tenemos tortugas, gente. Tenemos tortugas por allí, eh. Los tracks me dan, pero me dan muy poco y son muy fuertes. Y bastante rápidos. Aunque parezcan lentos cuando... Mira qué de trikes hay aquí, tío. Lo único... Puedo atraerlo. Domesticar. Atraer a su padre. Tío, tú eres muy pesado y vas a morir. Atraer al padre. Hacia los megalodones. Eso estaría también muy guay, tío. A ver. ¿Dónde está la tortuga? Cuidado con ese pequeño... Es que hay muchas crías, tío. ¿Dónde está la tortuga? La he visto aquí antes, hace un segundo, tío. Ah, está ahí. Ven, tortuga. Cuidándole de esas... Hostia, me cago en la puta. ¿Pero qué coño me has robado, hijo de puta? Tu putísima madre. No le des al pequeño, al trike. Mata ya a ese cabrón, tío. Hostia, la tortuga, la tortuga, la tortuga. Ya no me acordaba, tío. Me ha robado la carne. Cuidado. Pero, tío, qué pesados sois todos. Le he echado un escupitajo de la emoción al micro, tío. Seguro que se ve desde ahí. A ver. Qué bichos más murgas. Muchísimos strikes. ¿Qué te ha pasado? ¿Te has olvidado? ¿Qué nivel eres? 145. El señor de todas las tortugas. Su puta madre. Pues matar un 145. Un mono tenemos ahí, gente. Matar un 145. ¿Tú qué nivel eres? 20. Tú eres una mierda. A ver, déjame ver. Necesito una tortuga más, tonta, tío. Vale. Uy, tirón, 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 tirón. Creo que este mapa es demasiado grande, tío. Le cuesta cargarlo. ¿Será posible que ahora no haya tortugas? Tortuga. ¿Quién coño es? ¿Otro pequeño, hijo puta, de esos? Mira, hay una tortuguita. Oh, no, no me jodas. Espera, espera, espera. ¿Dónde está la tortuguita? Tú mira lo que dura una puta tortuguita, eh. En la cabeza, tío. Muy clave. Ahí viene su padre. Todo engorilao. Vale, esta es la táctica, eh. Y la tortuga pequeña me dará bastante también. Se va a pirar en breve, yo creo. Aunque lo bueno de pegarle a su hijo... Hostia, 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 pensé que se piraba, tío. Vale. Y podemos tamear a la tortuga pequeña, ¿no? O algo así. ¿Cómo me dará más kitín a esto? Creo que con el hacha. Cinco, tío. Oh, que tenía dos hijos. ¿Qué hago? ¿Los tameo o que son de gratis? Buah, no los quiero tamear. Quiero que moran, tío. ¿Quién es? ¿Viene alguien? Policía de bebés. ¿Cómo puede durar tanto esto, tío? Que le quito nada más al padre. ¿Pero cómo puede ser tan duro un bebé de estos, tío? Voy a joder. La lanza, tío, la tengo reventada. Mira, hacemos una cosa. Tío, y ahora os morís de hambre, ¿sabes? Lo siento, tío. Porque esto no puede ser, tío. ¿Cómo va a durar tanto eso? Es un macho. Estaba casi muerto. Ahora no le hago daño, claro. Estaban casi muertos los dos, tío. Mira cómo crecen, tío. Tengo el crecimiento bastante acelerado. A ver, tío. Es que esto es imposible. ¿Cómo voy a conseguir yo eso con 75? ¿Dónde está la silla? Aquí. Traqueala. Tengo 5 de 75, ¿eh? Ojo. 5 de 75. Y no he visto, no he visto ni un, bueno, ni un nido de mierda de castores, tío. Bueno, no sé si eso tenía quitina o no. Tortugas. Es que, tío, ya voy, ya tengo el, la lanza hecha mierda, ¿eh? Eso es un over raptor, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos un cerdo allí que se da mucha piel y tal, pero no hay putas tortugas. Solo me ha dado 5. Le voy a parar a dar con el pico a la siguiente, ¿eh? Y las dos de esos que hemos tameado, pues, si se mueren, se murieron. Lo siento. No puedo preocuparme por todo el mundo. Aquello que es. Vale. De momento parece que no hay raptors. Un gallimimos allí. Tenemos un puerco. Está altísima la hierba. En la mierda. Un diplo, tío. Tenemos un diplo ahí. Otro diplo. No, es un bronto. No sé qué cojones son, tío. Mira, ya que estamos aquí, estamos explorando con un par de pelotas. Tú. A ver. Hostia, hostia. Hostia, un raptor, tío. Era un raptor, tío. Las tortugas mías vienen ahí, tío. Que se las coma el raptor, tío. Era un raptor, era un raptor. ¿Y hacen los ruidos en este mapa? Esos ruidos son los de los míticos de... Son los míticos de Jurassic Park. Eso no me suena de nada a verselo hacer a un raptor, tío. A ver, tortugas de los cojones. ¿Cómo vais de vida? ¿Estáis a punto de moriros? Iros muriendo, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo hambre. Estoy jodido, eh. Tengo que volverme ya en breve. A ver, vengan ustedes. Necesitamos más tortugas. Y necesitamos que se mueran más pronto. Dilophosaurios everywhere. No quiero que los putos dilophosaurios se coman a mis tortugas. Quiero comérmelas yo. Toma, cabrón. ¿Qué haces tú, mamonazo? ¿Que aquí solo cazo yo? ¿Tontón? Muy duro este tío, eh. 140. Vale, dale al 7. ¿Quién viene? Esto me da mucha piel. ¿Y esto qué es? Un dodo muerto. ¡Hola! Encanta, se entera. Siempre tardísimo, el muy atontado. A ver, las tortugas, ¿qué? ¿Están enamoradas? Pero si sois hermanas. Puto incesto aquí. Putos colgaos. Os voy a dejar que muráis, eh. Porque no sois buena gente, tío. Eso no se hace. Esos son cochinadas malas. Creo que así que las libero, tío. Estoy hasta los huevos. Harvesting options. Eh, Spain no sé qué es. Yo, qué cojones, tío. Enclaim. ¡Hostias! Eso, eso. Pégale a tu hermana. Pégale a tu hermana. Oh, qué cruel esto que estoy haciendo, tío. Vamos, mataros entre vosotras. La supervivencia del más fuerte. Y ese siempre es negado. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Coño, esto lo han cambiado, gente. Tú antes liberabas a tus bichos. ¿Cómo son tan duros? Mi Dino pega más fuerte que el otro, eh. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sabes qué? Ahora soy yo el que te va a tener que matar a ti, ¿no? Le voy a dar con el pico, he dicho, eh. ¿Cuánta vida te queda? Espero que tu... Vale, nota mental. Darle con el puto hacha. Me cago en la madre que me... A ver. No te queda una mierda. Lo siento. Pero la vida es dura. En toda la puta cabeza. ¡Hachazo! ¡Hachazo! Dale al uno. ¡Uy! No me pegues, hija puta. ¡Hala! A mamarla. Y he ganado un nivel. He dicho pico, hacha... No me acuerdo ya, tío. Eh... Hacha. Tres. Tío, así no voy a... No va... Va a ser imposible, tío. Me ha dado un rollo... Ah, como... Ah, claro, que ha matado al mío o algo así. Y de revivirlo. Vale, 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 vale. Entonces, subimos otro nivel a... ¡Health! Venga. Tío, solo llevo ocho mierdas de estas. What the fuck, tío. Y he liberado... Metal, araneo... El cepufo... Bah, un montón de mierda. No sé si me gusta el plan, tío. Deberíamos intentar tamear un raptor... Y comernos las tortugas. ¿Qué más da quitina? Buah, los escorpiones dan a saco. Pero claro. Encuentra tu uno en esta mierda de sitio. Me cago en todo. Tranquilo, hombre, tranquilo. Eso es. Vale. Mira, hay otra tortuga ahí, eh. ¡Coño! ¿No sabes hacer eso tú, cabrón? A ver. Asesinato de tortuga. Este es el 150 o una mierda. Si, 140, tío. Es que es de un bichaco enorme eso. Y hay oviraptors por todos los lados, tío. ¿Cómo puede haber tantos bichos de estos? Ya sé, tío. Voy a intentar ir al continente. A ver si me encuentro las fucking termitas, tío. Porque las termitas, en teoría, no deberían de ser obstáculo para mí. Y me darán... Joder, la de dodos que hay. Y me darán mucha chicharrica, ¿no? Digo yo. Súbete. A todo esto... No tengo una mierda de comida. Se acaba de cagar bien el terranodon ese, eh. Vamos a ir a esa zona de allí. Y me voy a meter un poquito adentro. A ver si no me arrepiento. ¿Qué pasa, amigalodones? ¿Dónde estáis aquellos? Está el alfa por ahí, eh. Muchas ganas de tener un rifle. Tío, hay gaviotas por todos los lados, eh, tío. Ah, ¿me puedo hacer la pistola? No, no me la puedo hacer. Porque la pistola... Creo que requería... No sé qué requería la pistola. ¿Polímero? ¿Puede ser? No lo tengo claro. Y eso ha bajado, tío, ya. No sé. Voy a intentar pillar también. Drops y todo ese rollo. Porque eso me dará acceso a... Mira, sí, sí, está ahí. ¿Estás ahí tú, tío? Sí, sí. Voy a intentar ir hacia allí. A ver qué me encuentro, ¿vale? A ver si hay un raptor. Salimos cagando hostias, claro. Quizás debería hacerme unas boleadoras. Mira, 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 mira. Ha respawneado todo esto, tío. Ha funcionado lo de la configuración que hice. Ha respawneado toda esa mierda. Perfecto, perfecto, perfecto. A ver. Nada de lo que quiero, tío. Qué putada. Tenemos otro drop allí. La fucking kitina, tío. Al principio es una locura. En todas las... En todos los mapas. Siempre es un coñazo al principio, eh. Luego la farmeas bien, pero... Cuando no sabes, tío. Tenemos dodos ahí. Pues que tortugas, tío. Tanquean demasiado. Necesito algo. Eso, termitas o alguna mierda. Sí. No he visto carnos tampoco. Muy pocos carnívoros en general. Quizás debería tamearlos con el... Con el teranodón. Pero bueno, claro. Seré gilipollas. Precisamente es lo que no tengo, la silla de teranodón. Debería también mirar cuánta kitina tengo en casa. Pero bueno, estamos explorando, tío. Yo quería explorar volando, pero... Vamos a explorar en balsa otra vez. Parece que es nuestro sino. Y... Tendré que meterme el culo en el agua. Buah, seguro que hay de todo aquí, eh. ¿Aquillo qué es? ¿Un pachi? Ese movimiento de cola parece un pachi. ¿Y esto? Un dimorfodón. ¡Y! Ah, esas son las ruinas de la otra vez, creo, ¿no? Ya, a ver. Aquí no creo que haya pirañas y esas mierdas, no, tío. Pero... Este río parece cojonudo. Para que... Supply Crate. Parece un sitio cojonudo. Para que haya presas de castores. ¿Qué me ha dado, por cierto? Unos zapatos. De 20... Un poco menos. No. Unos zapatos maestro artesano. Tío, ¿qué pasa con negado? Que solo consigue zapatos. ¿Va a ser maestro zapatero este cabrón? Él puede ir como un pordiosero, pero... Sus zapatitos de diseño, macho. Si encontramos eso, tío. Por lo menos castores o algo así. Se puede seguir por aquí. Trikes, tío. Es que los trikes son muy fuertes. Puedo intentar hacer una trampa. Lo que pasa es que ahora... Están complicadas. Mira, hay una tortuga allí. Es que las putas tortugas, tío. Son tan tanques que me da una pereza. ¿Hacia dónde estoy yendo, por cierto? Ostras, me estoy metiendo como para... En medio del continente. Eso sí, tío. En este mundo otra cosa no. ¿Pero gaviotas? Jesús. ¿Qué hora es? Las seis de la tarde. Me enrollo demasiado por las mañanas, tío. Y al final... Acabo todo el rato yendo de noche por ahí a explorar. Muchas edificaciones y cosas raras. ¿Qué cojones es aquello? ¿Qué cojones es eso? ¿Un grifo pequeño? No me jodas. ¿Lo puedo reclamar a este tío? ¿Qué coño es eso? ¡Hostia puta! ¡Que me ataca! Espero que no esté su papá aquí, eh. Tío, 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 tío. ¿Pero qué es esto? ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Voy a poner las narcóticas. Voy a poner las narcóticas. Dame un segundo. ¡No, no! ¡No me mates! ¡Hostia, hostia! ¡Como pega, como pega! ¿Pero quieres parar, hijo de puta? Dale la R. Te vas a cagar. Switch to Trank Arrow. ¡Lo he dado, le he dado, le he dado al hijo de puta! ¡Le he dado, le he dado! ¿Pero qué coño es esto? Duérmete o jódete o muérete. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Tío, quiero ese monstruo! ¿Dónde está? ¿Anda por ahí? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Se habrá derrumbado? ¿Se ha marchado? ¿Qué cojones? ¡Eh! ¡Lo escucho! ¡Lo escucho! ¿Dónde está? ¡Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí! ¡No te creo! ¿Cómo te hameo esta mierda? ¡Gente! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡No me hijo! ¡Un mail! Piggy Grifo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Esto tiene que ser carnívoro. Por pelotas. ¡Hostia, que le baja el torpor súper rápido! Bueno, no voy a ser capaz, eh. No voy a ser capaz, tío, de tamearlo. Come de una puta vez, cabrón. ¡No, no, no, no! No tengo narcóticos, claro. ¡Mierda! Venga, a ver. ¡Buah, imposible, tío! Estoy jodido. No lo tameo, eh. Es que ahora da muy pocas vallas, tío. Mira, una negra. Venga, venga. ¡No comí! Dime que es su cría, esto. ¡Mierda, son dodos, tío! ¡No me jodas, tío! Lo he puesto a dormir al cabrón, eh. Pues se va a despertar, tío. Muy difícil esto, eh. Además, no ha comido ni una vez. No come carne esto, tío. Piggy Grifon. Tío, ¿qué coño es eso? No come carne, tío. Puedo mirar al lado de X, pero... Estoy emocionado, demasiado emocionado. No va a comer ni una vez, tío. Es que sin narcóticos... ¿Qué hago? ¿Lo mato? Tampoco quiero que se despierte y luego me joda, ¿sabes? Tío, ¿por qué no comes, hijo del diablo? ¿Qué come esto? Bueno, tío, voy a perder la carne aún por encima, eh. Una narco berry, tú. Pa' ti. A ver si te abre el apetito. Piggy Grifon. ¿Qué cojones es eso? Es como un mini grifo. Y yo me voy a quedar sin comida también, tío. ¡Coge las plantas, tío! No ha comido ni una vez, tío. No come, tío. Yo no sé qué le pasa a este bicho. ¿No le caigo bien? Me cago en tu padre. Tú no sabes a quién te enfrentas, eh. Te hago una trampa aquí. ¡Ha comido! ¡Ha comido! ¡Un 7%! ¡Me cago en satán, tío! Abre, abre el inventario. No he cogido ni una. ¡Me cago en la puta! Se me despierta, eh. Se me despierta seguro, tío. Nah, estoy jodido. Estoy jodido. Estoy jodido. No tengo narcóticos. Si le pego un tiro narcótico, ¿qué pasa, tío? Lo reviento, yo creo, eh. Imposible, tío. Imposible. Necesito narcóticos. No me los traje porque no pensé que tamearía. 7%. Necesito matar bebés, dodo. Nah, nah. Es que no me da igualmente. ¿Qué hago, tío? No sé qué hacer. Me estoy empezando a bloquear. Ya sé qué voy a hacer. Vamos a hacer un invento, gente. ¡Tío! Dime que se queda ahí atascado, ahí. Ponle esto también. Que se joda. Es que se despierta ya el cabrón, eh. Venga, coño. Ponle ahí al lado. Eso no vale de nada, tío. Se va a despertar ya mismo, tío. Pero me cago en tu padre, tío. Tú quieres morir, hijo de puta. Tú quieres morir, eh. Yo te lo digo en serio. ¿Dónde coño estás? Vuelve a usar la táctica de antes. Tú quieres morir, tío. Pero me cago en tu puta madre, tío. Que me va a joder este bicho de mierda. Vale, he negado. Ahora fallas. Métete en el agua, tío. Métete en el agua. Que no quiero que me mate eso, tío. Le he perdonado la vida. Y el cabrón me las paga así. Me ha perdido el agro. ¿Es eso de ahí? Es Siron y Tionis, tío. Que ha pillado una hostia criminal. Su puta madre, tío. Vámonos de aquí. Pero tenemos que tamear a este pequeño. Joder, cómo me ha dejado, tío. Cómete el filete. Vámonos, vámonos para casa un momento, tío. Yo necesito volver a mis cosas, eh. Pig mi grifo, tío. Pero... No pases al lado de las gaviotas, tío. Verás tú que ahora me van a hacer agro estas. Voy en pelotas todo jodido. Lo habré dormido. Se habrá pirado. Se habrá cansado. ¿Qué cojones, tío? No, tío. A ver, no era muy fuerte, tío. Lo conseguimos, pero... Dios, los narcóticos, tío. Los narcóticos. Lo habré dejado inconsciente otra vez. A ver, déjame ver. Times in progress. No, no. Se piró, se piró. Me metí en el agua. Perdió el agro. Y se piró. Tío, pero... ¿Es como un mini grifo? No sé nada, tío. No entiendo nada. No era una cría, eh. Es como si fuera un grifo en miniatura. Voy a arreglar la ropa y tal. Creo que me haré una armadura... No sé. No, no creo que me haga una armadura. No sé a cuánto estoy de la armadura de... De tela. De tela, quiero decir, de metal. No debo estar muy lejos. Bueno, igual sí. Mira, hay otra tortuga ahí, tío. Es que... A ver. Si es de nivel 20 o así la mato. Pero es que son unos fucking tanques, tío. Pero del carajón, eh. Y ahora mismo estoy un poco jodido. Dale a la R y pon la munición. La munición letal. Bueno, la otra también es letal. Le he dado... Le di una torta a la... Mira. Todo el meloncho. ¿Qué nivel eres? Debería haber visto el nivel antes de ponerme a hacer el girepollas. Pero como no pienso las cosas, pues pasan estas historias. Yo creo que está muy ensangrentada ya. No debe ser de nivel muy alto. ¿Le has dado? A ver. Mamoncho. Luego, si no, te doy con la lanza un poco. Pero tengo la lanza toda jodida. Se pira. Si lo doy aquí... No vayas al agua, que yo no sé nadar. Que soy un manco. Me cago en tu padre, tío. Hija puta. Tiene una torta... No me pegues, no me pegues, no me pegues. ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! Me cago en satanarius. La madre que me parió. ¿Pero cómo me meto siempre en estos líos? Ahora eres tú o yo. Ven aquí, sapoconcho. Venga, dale, coño. Negado. Una buena hostia, sí. Pero ¿cómo se vuelve agro de repente la cabrona esta? Ahora los bichos hacen este puto amago, tío. En plan... ¡Ah, me huyo porque me vas a tamear! Y luego se te dan la vuelta a tu duro, gallos. No me vas a volver a engañar, hija puta. No te vayas ahí al puto agua. Muérete por tu tatis. Es que esto es un mal gasto de munición. Dale en todo la cola, man. Sigue vivo, eh. Ah, imposible, tío. Esto es un desperdicio. Es que... Es que son demasiado duros. Y tiene una hija, eh. Porque... Hija puta. Mierda, tío. Pero muérete y yajes. Dios mío. Total pan 5 de mierda de esto, eh. Se ha quedado bubeada y la muy... En un Obiraptor. Increíble, tío. Increíble esto, eh. Buah. Estoy por rendirme, tío. Estoy gastando todas las flechas... Para 5 de mierda, eh. Está muy jodida, pero, tío. El cuento de siempre, tío. Aquí en Arca al principio. Por Jesus Christ, tío. Por Jesús. María. Y José. ¿Quieres morirte, tío? ¿Quieres morirte de una puta vez? A ver, hombre, a ver. Prefiero darle así, tío. ¿Me ha dado ella? Está ahí el bebé, ¿no? Estoy starving. Tengo un hambre del copón, tío. Muérete, por Dios. Ni pa' Dios, tío. Ni pa' Dios, eh. Joder, señor. Ya verás ahora el botinazo, eh. El botinazo, tío. Bueno, en verdad me he dado 11, tío. Ahora tengo que comer fruta. Vale, ya está. Vámonos, tío. Vámonos, porque... Esto está siendo una ruina, tío. ¿Y qué tenemos allí? Tenemos caraburros de estos. Y aquello que es un porkies. Venga, hombre. ¿Quieres mover la fucking balsa? ¿Negado? ¡Negado, tío! ¡Negado, negado! Que están ahí las gaviotas. Y tú vas en gallumbos. Nunca he tamedado un mierda de esos. Me gustaría hacerlo. Bueno, 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 bueno. Bajando marchas. Que, por cierto, yo no puedo reparar la ropa. Sí que puedo. Bueno, son los pantalones. Por lo menos no vas con esta pinta, negado. No te quejes tanto. Ala, ya estás. ¡Ostras! ¡Qué fechame, un espartano, tío! Me encanta. Venga, dale, hombre, dale. Este es nuestro botín. 19 de quitina. Un verdadero desastre, tío. Debería intentar que me salieran las termitas y todos esos rollos. Lo que pasa que, claro, está jodido, tío. Mira un cabrón de esos. Míralo tan tranquilo ahí en la costa, el hijo del mal. A ver hasta dónde llegamos. Nos metimos por ese río. No tenía mala pinta ese río, ¿eh? Eso sí, estaba lleno de fucking gaviotas, tío. Aunque el otro principal parece más interesante. Me estoy cagando de frío ahora. Debe ser porque no llevo la camiseta. Tío, si me hubiera llevado unos narcóticos, teníamos minigrifo. ¡Qué horror, tío! ¡Qué asco! Voy a reparar la camiseta y voy a meter esto ahí. 19. ¿Cuánto tengo aquí? 50. ¡Ah, que ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo, tío! Que no sabía que tenía tanto cojonudo. No me jodas que me va a faltar la piel. No, que tengo mucha. ¡Oh! ¡Qué sorpresa, tío! ¡Qué felicidad! A ver. Vamos a hacer la serie. ¡Oh! ¡Tenemos silla! ¡Tenemos silla, tío! ¡Ay, qué bueno, tío! ¡Qué contento estoy! No me jodas. Estos son buenísimas noticias. Voy a salir a explorar aunque sea de noche, tío. Es que me da igual. Me da igual todo, tío. Bueno, debería hacer narcóticos antes de nada. ¿Dónde está aquí? Se me ha acabado la mierda. Voy a poner madera. Esto. Un buen truco de esto de arque es siempre cocinar el pescado primero. Porque el pescado, creo recordar... No estoy seguro al 100%. Voy a decir un truco que no sé si funciona. Pero creo recordar que el pescado no se transforma en carne podrida. Con lo cual pierdes un recurso y es una tontería. Vamos a despejarlo todo porque el teranodón no va a tener... Me voy a dar a más en fortitud. Porque el teranodón no creo que tenga mucho peso. Y me ha dado... Dos mierdas, tío. ¿Dónde cojones está la armadura de metal? A ver, déjame ver. Esto es la silla de... Iba a decir de Rex, pero no es una que se parece la forma. Esta es la de megalodón, creo recordar. Y esto, no sé. Mira, aquí está la electricidad, el generador. La criocámara. Y la crionevera creo que debería estar un poco antes, ¿no? O por ahí. En nivel 50 está la criopod. Y aquí está la armadura de metal. En el nivel 56. Y nosotros ahora mismo somos... Somos una mierda. Aquí está el fabricator en 48. Somos 41. Buah, me faltan muchísimos niveles. Pero bueno, son buenas noticias. Nos podemos pirar por ahí. Antes de nada, vamos a reparar esto y esto. No puedo repararlo porque no tengo metal. Sí que tengo, sí. Mira aquí. Y exploración nocturna, tío. Seguro, ¿eh? Quiero ir a ver un poco cómo es el mapa. Me falta madera, tío. Para reparar esa mugre. Ya ves tú. Pa, 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 pa. Debería poner a criar a mis teranodones. Sobre todo porque Fénix es muy bueno. Elvis no demasiado. Pero me sacaré un bichaco guapo. Con los genes de... De Fénix. Buah, tengo muchísimo frío, tío. ¿Me estás contando que me va a joder ahora esto? Que he conseguido hacerlo súper guay. Y me va a tocar los huevos ahora todo esto. Lo que debería hacer también es comer más fruta. Mira, tenemos uno de madera aquí. Ya le subiré los niveles. De momento no lo voy a hacer. Madera. Y ahora sí. Reaper. ¿Y dónde está mi lanza? Reaper también. Vale, lanza reparada. Y ballesta reparada. Tengo 25 flechas. Son muy pocas, tío. Pero bueno. Vale, pues momentazo en la serie, gente. Vamos a ponerle a nuestro amigo Fénix. Nuestra amiga Fénix. Esto. Y ya tenemos silla, eh. Voy a montarme primero para ver si me da el peso. No, con ese botón no, joder. Con este. Ah, que no se la he puesto bien, tío. Soy un gañán. Vale, ahora sí. Y ahora la montamos. Y de peso... Va... A chuchadilla, eh. Necesito meterle caña al peso. Es verdad que llevo varias mierdas. Llevo 5 kilos, 10 kilos de esto. Pero... Va un poco com... Com si, com sa. Y ya podemos hacer... Uy, esto no. Esto. Vale. Vamos a quitar y nos vamos a dar nuestra primera vuelta, tío. Voy a ver un poco... ¿Qué cojones hay ahí? Había un Raptor. Tengo que ir con cuidado. Como se nos muera el Terranodon me da algo. Mira, tenemos también ahí un drop. Oh, qué lujo esto. ¿Cómo era? ¿Cómo se hace aquí? Ah, con la C. Con la C, con la C se hace el rollo este. Bastante bien de estamina, creo recordar. Está ahí el drop. Ahora me puedo comer a los hijoputas estos. No, no ha caído, no ha caído. ¡Hola! Sí, sí, ven. 200. Le he dado a una cría de algo. ¡Hostia! Me cago en el puto Pekomastax. ¿Dónde estás? ¿Qué me ha robado? ¿Pero cómo te dura tanto este hijo de puta? ¡Hostia! Que es toda su puta familia, tío. ¿Pero cómo hay tantos hijoputas de estos? ¿Qué? ¿Qué me han robado? La carne, me cago en Dios. ¡Ese, ese, ese! El hijo de puta tiene mi carne. 130. ¿Qué me ha roto? ¡Hala, el linterno! ¿Dónde cojones está mi carne? ¿Dónde coño está mi carne? Ha tenido que dejar un paquete, ¿no? ¿Qué tenía ese? Me cago en la puta, tío. Madre, qué parido esos bichos. ¡Tío! ¿Pero por qué? ¿Dónde cojones? Ah, la tiene que tener el terano. Eso es. Genial, tío. Vale. Vale, 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 vale. Entonces, ¿esto va a caer? ¿Ha caído? ¿Qué cojones? No va a caer ni ha caído. Entonces, ¿podemos ir para acá? Uf, qué bueno, tío. Qué bueno. Me encanta el teranodon, eh. Además es súper rápido. No carga una mierda de peso, pero para explorar es gotier, eh. No sé si el grifo... Es que, tío, estoy todo rayado con el grifo aquel. ¿Aquel grifo crece? Hubiera podido tener grifo un día uno. Me da algo, eh. Vamos a ir un momento al obelisco. Seguro que ahí está el raptor de mierda. Hay que tener cuidado. Lo que yo te diga. Hay una puta manada de raptors con Terrorverse y tal. Y mira este, metiéndose el chorro en el culo. El muy idiota. Joder, qué lío aquí, ¿no? Coño, tío. Aquí va a ser complicado rascar algo. No me poso ahí ni por todo el oro del mundo. Déjame ver. Tengo curiosidad por saber si aquí, ni que sea... ¿Qué cojones es eso rosao, tío? Me cago en la puta. Hay un montón de raptors, tío. Míralos. Quería saber... ¿Qué es esa luz rosa? Ah, es el obelisco. Quería saber si en esta mierda, que es una pequeña montaña, tenemos metal en cantidad. Pero... No me da esa impresión, eh. Pensaba que al estar cerca de un obelisco, y al ser así un poco montañoso, podríamos tener algo interesante. Del otro lado de esto entiendo que está la bahía de la media luna, aquella donde tamé precisamente a este teranodón. No te metas muy allá, porque... Me esperaba que hubiera un poco de metal, tío, ahí, eh. O cristal también. Sí, ves, está la... La media luna, está... ¡Eh! Es metal esto, gente. Es metal. Ok. Es metal, eh. Justo, justo, justo. No sabía... No me lo esperaba de este lado, eh. Pensé que estaría... Pero esto es metal. Y tendremos cristal por aquí. No puedo llevar mucha cosa, eh. Creo que me voy a comer las vallas. Cómete todo esto. Así la saco. Me ha roto... Se me ha roto la antorcha. Hay un parasaurio ahí, tranqui. Con lo cual yo entiendo que me puedo bajar aquí. Beber agua no sé para qué. Y pillar algo de metal. Lo que pueda, tío. Pero tenemos lugar de farmeo aquí. Me pudo... Si encontraron un trike... Me lo traía aquí y lo dejaba por aquí. Son enormes las piedras, tío. En la isla no son tan grandes ni de coña, eh. Cuidado, cuidado. Vale. He tenido suerte, gente. Porque los he escuchado cuando aún no había... Mira, les voy a hacer la 13-14. Cuando aún no había... Cuando aún no había pillado mucho metal. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Que te cuento, que te cuento. Y uno es alfa, gente. Uno es alfa, eh. Mira este cabrón. Tírate, tírate. Vale, vale, vale. Esa es la 13-14, ¿vale? La de tirarlos por el barranco. Uno es alfa, eh. Mucho alfa, eh. Hemos visto ya un par de megalodones alfa. Los hemos dejado ahí abajo en la playa. Hostia, van a destruir ahí. Van a matar a todo, Dios, tío. Que se den por jodidos, eh. Y lo que decía. He tenido suerte porque si me pilla todo lleno. Me subo a Altera. Y no arranco y ahí me culean, eh. He tenido suerte. Muchísimos raptors en esta zona, tío. Pero una barbaridad, eh. Está todo el obelisco lleno, tío. Una puta locura, tío. Y quito muy poquito con el pico este, eh. Pero bueno. No nos ha fallado el instinto. Yo me imaginaba que hubo una montaña. Yo me lo esperaba al lado del obelisco. Lo he visto de refilón. Hay más allí. Vamos a explorar un poquito esto. Voy a tirar la piedra porque, bueno, en realidad he pillado una mierda y media de piedra. Llevamos 50. No voy a llevar más ya. Pero nos vamos a dar un vueltón por aquí. Quiero ver la magnitud de esto. Tenemos cristal ahí, gente. Pues el cristal lo necesito sí o sí. Porque me lo piden las criocámaras. Y el... Buah, hay mucho metal, eh. ¿Para ser una mierda? Solo uno, hijo de puta. Dos. ¿Cuántos necesito para el catalejo? Creo que precisamente dos, eh. ¿Lo he aprendido, el catalejo? No puede ser esto, tío. Está muy al principio. No es catalejo. ¿Es binocular o cómo es? Bah, no sé, tío. Dame un segundo. Es que me quiero marchar, pero claro. Es que esto es muy goloso, tío. Spyglass, claro. Es que estoy en... Sí, son dos. Spyglass, Spyglass. Y luego necesito para la criocámara. Ya que estoy aquí... No, pero es que la criocámara no la tengo desbloqueada. Entonces no puedo mirar. Tiene que haber más, eh. Mira, 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 mira. Uuuuuh. A ver, mira, 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 mira. Uuuuuh. Uuuuuh. Uuuu. 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 Este me ha dado cinco, eh, el cabrón. Vale. No podemos ir por ahí. Dos. Cero. Su puta madre, eso tendría... Cuatro, seis... Esto está... Sí, eso está roto ya. Vale. ¿Cómo voy de peso? Ya estoy llegando al límite, eh. Bueno, bueno, ¿qué digo, tío? Tiene muchísimo. Ah, no, que este es el mío. Joder, qué tontaína soy. Vale. Vale, le queda mucho aún, eh. Aún podría llevar más peso. 15 de cristal. Yo creo que esto me tiene que dar de sobra para una... Ah, pero es que la crionevera... Igual también pide. Bueno, tío. Es que tengo miedo que no me respawnee, ¿vale? Entonces esa es la vaina. Me da un poco de miedo. Bueno, si no exploramos, tío. Si no exploramos. Y me gustaría tamear al cabrón alfa ese, eh. Estaría... Tamear, sí. Me gustaría matarlo, tío. Y subir ya como 10 niveles o así. Saltarnos un montón de... De grindeo de niveles. Buah, eso estaría genial. Tengo que idear una estrategia, tío. Porque el megalodón alfa está complicado de matar. Mira, ya no me puedo mover. A ver si con esto... Estoy demasiado cargado, tío. Tira las berries. El resto no lo tiro ni de coña. Lo que sí vamos a hacer es vamos a dar una vuelta. Quiero tener localizados a estos, hijoputas. Que he tirado. ¿Son esos? Es aquel de allí, ¿no? Aquel grande que está dando vueltas. Lo que pasa es que él... ¿Cómo? ¿Es ese? Creo que sí, tío. Pero es que no tiene el rollo ese... Cuidado. No tiene el rollo ese cargado, digamos. Creo que igual te tienes que acercar un poco para que se vea que es un alfa. Porque con el megalodón me pasó lo mismo. Además se veía muy grande, eh. Y los alfas son un poquito más grandes. Pues, gente. Pensaba que iba a ser un fail. Pero, guau. Hemos zafado muchísimo, eh. Se está comiendo una tortuga. Hemos zafado una barbaridad, eh. Igualmente la quitina me sigue preocupando. Porque necesitamos una fuente de quitina más estable. Pero bueno. De momento... Oh, me gustaría ir ahí también, tío. Quiero ver qué hay en esa isla. Pósate un momento. Mucha diferencia entre esta zona toda de aquí y la parte de la medialuna y la montaña. Bueno, no. La montaña, tío. Porque en la medialuna no había nada. Todos esos raptors creo que los he tirado ya ahí abajo. O los he atraído o no sé qué cojones he hecho, eh. Qué diferencia, tío, con la balsa, eh. Buah, qué gozada, tío. Otra rata. Sí, es otra rata de mierda de estas. Lo puedo coger con las patas yo a este cabrón. Pero mátalo. Pero mátalo. No puedo hacer eso, tío. Fucking... Con el Argentavis se puede hacer, tío. Tíralo aquí en el mar para que se lo coma un mealodón. Ala, mierda va. Mierda va. Mira, está cayendo uno verde allí con aro, tío. Y ahora con el... Con el Tera... Podemos ir en un Santiamén. Voy a posarme aquí. Voy a dejar el metal cociendo. Se lo voy a dejar quemando. Fundiéndolo vamos. Y... Joder. Podemos dar una vuelta por allí. Buah, qué bueno, tío. No recuerdo de dónde saqué yo toda esa quitina que tenía. Igual me la dio algún drop. Porque no hemos matado nada. Bueno, hemos... Matamos a las... No, los... Las termitas las matamos. Pero... Morí y debió de quedar mi bolsa por ahí. Que igual debería recuperarla, tío. No creo que siga ya. Vale, let's go. Vamos a poner todo esto ahí. 100, tío. Me he traído 100, eh. Joder, eso está muy bien, tío. Y... Quiero hacerme el rollo este. No tengo madera. Necesito ya un farmer de madera. Ya me aburre farmear madera. Tú tienes madera porque a ti no te miré antes. No, no, no. Fiu, fiu. ¿Por qué he hecho eso? No, no tienes una mierda. Se está haciendo de día ya. ¿Qué hora es? La 1 y 50. Bueno, le falta de cojones. Yo no sé por qué... ¿Por qué me daba esa impresión? Cojonudo, tío. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. El rollo verde igual ha caído ya. Y puede ser importante, tío. Puede ser muy importante. Vamos a poner esto. Y le vamos a dar la light fire. Y ahora con esto vamos a hacer la carne. Hacemos así. Es que no me llega por la mierda de la... Siempre igual, tío. No tengo casi madera. Vale. Y ahora, ¿cómo hago el catalejo? El spyglass. Fibra, piel, wood y fiber. Vale. Así. Genial. Tenemos spyglass, tío. Genial, 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 eh. Voy a guardar eso, pero ya... Y esto tiene que ir aquí. Y esto nos lo vamos a poner. Y ahora nos vamos a pirar allí, tío. Vamos a meter toda la carne aquí. Así iré más ligero. Vale. Cojonudo, tío. Voy a ver cómo va la vaina esa de ese rollo. Vamos mucho más ligeros, ¿no? Sí. Vamos a ver... ¡No! No te creo. ¿Pero cómo despauneo, tío? No me lo creo. Hostia, estoy flipando, tío. Pues ya estaba cayendo. Qué troll esto, ¿no? Me ha jodido. Igual damos la vuelta de la montaña y está pequeñito y lo puedo farmear. Si no, da igual. Porque me interesa también ver el mapa por aquí. ¿Qué cojones es ese ruido? Míralo, míralo. ¿Qué tal? ¿Qué se cuece por aquí? Cuidado, tío. ¡Vamos! Engañan. ¡Buah! No puede con esto ni de coña. Pero tenemos tambores, tío. Y eso mola. ¡Uf! Sí que puede, sí que puede. Menudo machote, tío. Mucha madera. Eso está bien, ¿eh? Me ha dado mucho tier de madera. Aquí fue donde tameamos a nuestros bichos aquellos. Mira, me ha dado... ¡Uf! Unos zapatos ascendentes. Bueno, en verdad son un poquito mejor que los míos. Muchas cosas de tal y unos tambores, tío. A ver, vamos a tirar por aquí. Voy a echarle un ojo, ¿eh? Aunque debería volver. Mira, está el obelisco allí. ¿Esto qué hay por aquí? ¿Qué se cuece? Aquí llegué a esta parte, creo que llegué. Sí, sí, a esta parte llegué. Y luego me quedé por aquí. Muchas islas pequeñas. A ver, voy a abrir el mapa. Tengo curiosidad por saber dónde estoy. Es que estoy muy lleno. No me gusta andar por aquí porque estoy muy lleno. Pero bueno, ahora tengo mucha curiosidad. Vamos a ver qué dinos hay por aquí. Entiendo que en estas montañas habrá metal. Vamos a ver aquí con cuidado qué hay. Pues yo creo que como no he estado, no he spawneado aquí ni Dios, ¿sabes? Está vacío, vacío. Vamos a subir ahí, tío. Aunque las montañas esas que tengo ahí me gustan mucho. Eso sí, me gustaría encontrar la típica loma así, que está totalmente aislada. Y que tiene bastante metal. Está ahí el otro obelisco. No, este es el verde. Hay teranodones por todos los lados, tío. Y ahí está el rojo. Vale, tenemos verde y rojo, que era nieve. Y creo que ese de ahí es como volcán o no sé qué cojones. Mira, y ahí veo algo brillante. Ahí en la cabeza de negado. Puede ser que ahí tengamos más metal, ¿no? Y casi al 100% seguro que eso es metal y cristal. ¡Qué movida las montañas estas! Sí, ves, eso es metal. Y esto es cristal. Justo, justo, justo. Vale, vale, vale. Tenemos un poquito más por aquí, ¿eh? Lo que pasa es que ya está un poquito lejos. ¿Y qué más necesito? Yo necesito cheating, tío. ¿Dónde habrá escorpiones, tío? Pulmo unos corpios. Esos hijoputas daban muchísimo. Eso está en el agua. Mira, la movida es que desde aquí puedes venir todo con balsa. Es una pasada, ¿eh? Lo conectado está con balsa todo. ¿Qué es eso? Dilophosaurios. Buah, qué barbaridad de criaturas hay aquí, tío. Una puta locura ahí de todo, ¿eh? Tironazo. Se ha cagado Fenix. ¡Hola! Vengo a cortaros el rollo. Y él sigue emperrado con el otro, ¿eh? ¿Este pavo me viene a atacar a mí? ¿O cómo va la vaina? Tú dame, yo te dejo. Ha pasado así por debajo del ala como diciendo... Buah, 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 buah. Me corto, eh, contigo. Me corto. ¿Qué haces, tontainas? ¿Que estás peleando conmigo? Ay, ¿las gaviotas? No, eh. Paso, tío, paso. Y por allí que se cuece. Mira, mira, mira. Se ve como humo, tío. Tiene que ser una zona volcánica esa, eh. Vamos a echarle un ojo ahí al obelisco. A ver qué encuentro. ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Qué hay lava, tío! ¡Qué bueno! Yo creo que esta es buena zona para que hayan kilos y dodicurus. Entiendo, vamos. Pues no está demasiado lejos, tío. Me vengo con una balsa. Vamos a ver qué... Cuidado que aquí también va a haber dinos muy agresivos, entiendo. Mira, y ahí está el otro. Sí, se ve... Se ve... Nevado, aquello, eh. Donde está la cresta de Fénix. Se ve nevado. Vamos a acercarnos un poquito así. Como quien no quiere la cosa. ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Qué coño? ¿Pero qué coño? Dale al 5, pero no le des a la E por tu puta madre. ¡Piromein! ¡Piromane! ¿Qué cojones es eso, tío? ¡Hostia! Sabía que había salido uno, creo que así, pero... Me esperaba que esto fuera de pago. ¿Qué cojones es esto? Tiene una pinta acojonante, tío. What a... ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo está ese, tío! Pero vamos a ver, pero vamos a ver. ¿No hay como una zona más tranqui donde yo pueda tamear un Dodicurus o un Anquilo? La hostia, ¿yo a dónde voy yo? Aquí no me... Pero es que estos están en la costa. Esto es normal. Que están en la puta costa, tío. Que te haces un barco de tameo aquí y van todos para adentro. Los muy gilipollas. Bueno, miento, eh. No sé cómo es el sistema ahora de rastreo. Bueno, sí que sé, pero no sé cómo se comporta con los barcos de Tameo. Yo necesito un Anquilo, tío. Esos bichos los veo muy late para mí, eh. Y aquí tiene que haber. Esto es la típica montaña donde debería haber putos pulmonoscorpios. Mira, hay huesos y tal. Entiendo que se están generando mientras vengo yo. Tío, 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 tío. Que están ahí al lado de la costa, macho. Yo me los esperaba esos bichacos por ahí por el medio, ¿no? Y muchos raptors, eh. Muchos, muchos raptors. Todo puto raptors everywhere, tío. ¿Dónde cojones hay? Anquilos y... Un drop rojo que no lo puedo abrir ni de coñísima. O sea que... Da un poco igual eso, la verdad. Mira, aquí hay un drop azul. Pero eso está en el agua y ahí yo no meto los huevos. No, es morado incluso. Mejor todavía. Voy a posarme aquí. A ver si no me comen los huevos. Muy oportuno. Es que hay raptors por todos los lados, tío. Le voy a dar a... No sé qué le voy a dar, tío. A más peso. Le voy a dar un poco de vida, eh. Porque 1.100 me parece muy poco, tío. Me pegan un soplido y me lo revientan. Vamos a tirar por allí ahora, eh. Oh, tío. No quiero ver el drop rojo, eh. Porque me van a dar ganas de pillarlo y no puedo ni de coña con este nivel. Estará bloqueadísimo. Tío, tiene que haber Dodikurus aquí. Si no, debería irme a Redwood otra vez ahora que tenemos Teranodon. Es que quiero... No lo voy a tamear ni de coña porque no tengo con qué llevármelo. Pero quiero tenerlos localizados, ¿sabes? Es un mapa nuevo para mí. No controlo las zonas de spawn. Y me gustaría saber dónde cojones están. Ya hemos visto que los piromains esos están aquí, tío. Es como un Shadow Main, tío. Ahora que lo pienso. Es el puto Shadow Main 2.0, tío. En plan, o de lava o algo así. Mira, más lava aquí, eh. Entiendo que esos joputas solo están donde hay piscinas de lava. ¡Ostras, chaval! ¿Qué puta vaina es esta, tío? ¡Qué movida, tío! Me he quedado flipando cuando he visto al bicho ese, eh. Además es que... Mira, aquí ya tenemos un Carno. Porque el Shadow Main yo ya lo había visto. En imágenes ya me parecía una fumada futurista. Pero ese bicho no lo había visto. ¡Qué movida, tío! Tío, tío, pero ¿por qué cojones no hay dinos de montaña, cabrón? No hay pulmonoscorpios. No hay nada, tío. A ver, es verdad que lo que digo siempre. La primera vez que vienes, el juego ya está centrado en sus mierdas. Y no es capaz de hacer más. No los genera. Seguramente... Guay, esta parte de océano es enorme, tío. Está en el puto agua ese amarillo. Ahí no me meto ni de coña. Mucha parte de océano, eh. Mucha, mucha. Eso es un piromain de esos, ¿no, tío? Sí, 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 sí. No, 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 no te pongas ahí, tío. Ponte de otro lado, anda. No quiero que me coma el culo. No, raptors, tío. Me cago en la puta. ¿Dónde me paro yo ahora? Mira, un pulmonoscorpio, tío. Por fin. Hay pulmonoscorpios aquí, eh. Vale. Es que... Me interesa el pulmonoscorpio. Mira, hay dos o tres. Pero que haya raptors... No mola ya, eh. Molaba que hubiera uno por aquí, tío. Y farmeábamos cheating con él. No me has visto tampoco ni un solo castor. Y eso es una... Eso es un argentavis. Sí, es un argentavis bugueado, tío. Es un puto grifo, tío. Es un puto grifo. Vámonos de aquí. ¿Se la ha tomado conmigo? Es un grifo, tío. Era un grifo, era un grifo, eh. Hostia, qué movida, tío. Hostias, me cago en la puta. Vámonos de aquí, tío. Entiendo que este señor a la nieve no sabe venir, ¿no? Tú que me mate ahora ese por hacer el subnormal, ¿sabes? Lo que me faltaba. Vámonos de aquí, tío. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¿Qué le está pasando al juego? ¿Se está haciendo de día o cómo va? Mira que el grifo ese tiene pinta de que es rápido como un demonio, eh. Y ese era uno grande, ¿no? Un grifi grifi como el que vimos antes. ¿Yo de dónde vine? De allí, ¿no? ¿Viene el cabrón? Joder, caen todos en el agua, tío. Vale, yo vine del obelisco rojo. No, se ha olvidado de mí. Mejor, mejor, mejor. Cuidado, tío. Qué bicho grande era, eh. Nunca había visto uno tampoco. Vamos a tirar ahora hacia... Eso se supone que es el final del mapa, entiendo. Por eso hace esa costa así rara. ¿Y aquí qué hay, tío? Necesito localizar putos anquilos y dodicurus, tío. ¿Eso es un parasaurio aquí, tío? En el norte. Tío, tú poco vas a durar, eh. Bueno, en el norte no. En esta mierda. No sé cómo decirlo. Se hace de día. Este es buen sitio para ponerse. Sí. Yo no sé por qué me da que eso que se ve ahí es final de mapa, ¿no? Tiene pinta. ¡Ostras! No, hombre, no. Quiero que hagas tú un al mapa normal. Bueno, da igual. Está todo marcado. Ah, es la lava. Es la lava. Eso, es la lava. Qué curioso. Entonces, vamos a ir ahora por aquí. Mira, metal aquí. Solo metal. No hay obsidiana o... Qué mierda. ¿Y dónde cojones estaba el otro obelisco? Ah, allí, allí. Míralo. ¡Buah! Eso no lo puedo abrir ni de coña, pero... Joder, es que tengo mucha curiosidad. Quiero ver qué dinos tenemos por aquí. ¡Hola! ¿Vas a cargar la puta hierba y eso, tío? No quiero que me spawne un Rex en toda la cara. ¡Madre mía! Lo que le está costando, tío. Es que está cargando el amanecer también y no da, eh. A ver, voy a tirar por aquí. Pasando un poco de todo. Esto tiene que estar ahí, pero totalmente. Sí, sí. ¡Uh! Mamuts. ¡Oh, no! Lobos y todo el rollo. Mamuts. Estos mamuts están bastante bien para tamear, eh. Y mira, mira, hay metal aquí a... A poca altura. Los lobos, como siempre, van a durar poco. Porque son gilipollas. Y si hay lobos, mamuts y todo este rollo... Habrá trikes. Hay un dientes de sable ahí que lo he visto. Pero, tío, quiero herbívoros. A ver, los mamuts son herbívoros y tal, pero bueno. Me ha visto el dientes de sable. Nivel 60, me dice. Ya me lo imaginaba, eh. Pero bueno. Quiero anquilos, tío. Y dodicurus. ¿Y por qué hace tanto frío? Su puta madre. También te digo que no he visto un puto rex en este mapa. Curioso. Mira, hay montaña helada ahí. Eso que son ya dodones, ¿no? Parecen. Un lobo. Sí, sí, sí. Que hacen ese ruido. La hostia de lobos. La... Muchísimos lobos, tío. Una locura de lobos. Y aquí hay rinos y mamuts. Coño. Muchos mamuts. Cuidado que esto... ¡Uh! Un anquilo. Hay anquilos por aquí, eh. Y megaloceros. Tío, no le vas a ganar a ese idiota. Aquello está muerto. Un oso muerto. Mira, mira, los pequeñitos mamuts, tío. Hay un dientes de sable allí corriendo a toda hostia. Quiero esto y ya está. El resto me da igual. Y el anquilo... Ha ganado, ¿no? ¿Dónde cojones está? Aquí. ¿Dónde ha sido, tío? Ha perdido, creo, eh. Joder, qué hostia se está pillando ese. Hace mucho frío aquí. Eso no mola, tío. Entonces, esta es zona de lobos. ¡Oh! ¡Oh! Había un anquilo huérfano y ya está, tío. Vamos a subir ahí arriba. Muy rara esta zona, eh. Mira, mira, mira. Más anquilos, más anquilos. Vale, tenemos... ¿Qué cojones pasa? ¿Por qué hay esta cosa muerta todo el rato aquí, tío? Bueno, yo me la comeré. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Joder, los putos lobos se van a cargar al anquilo seguro, eh. Vale, pero ya sabemos que si queremos anquilos es aquí. Ah, está muertísimo el pobre, tío. Ahora me falta Dodikurus. Pero Dodikurus no lo necesito tanto. ¡Uh! Tenemos pantano aquí. Alguien me comentó en el primer episodio así un resumencillo sobre lo que había que saber sobre The Center y me dijo que una de las cosas es que no hay ni rinoginatas. O sea que por ahí no vamos a probarlo. Cosa que me jode un poco porque quería probarlo. Pero bueno, ya nos iremos a otro mapa. ¿Aquí qué hay? Mira, esto es... ¡Fuay! Hay titanormias. Ok, ahí quiero decir hay titanoboas. Esto es el pantano, ¿no? En el pantano hay Dodikurus. No, en el Dodikurus hay en el Redwood. Pero esto es otra mierda. Y esto son achatinas, ¿no? Entiendo. Ah, no, era un dodo. ¿Y dónde estoy ahora? Dale al mapa. Vale, estamos haciendo así como... Voy a intentar volver por la zona de mi base de allí. Y de paso voy a intentar coger un drop azul. No sé para qué, es que estoy muy lleno, tío. No me va a dar el peso. Dependiendo como esté lo pillamos o no, tío. Hay titanoboas por todos los lados. Y el pantano es un sitio repugnante, ¿eh? ¿Qué tenemos ahí? Un cocodrilo. Tío, quiero ver al cocodrilo grande. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Sí, sí, es un... Sí. ¿Por qué cojones me dio eso? ¡Qué chulo esto! Ya. No, 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 sí que es... Sí que es enough, ¿eh? Ah, sí. Vale, se tira un picado. Cuatro niveles. Vale. Y uno para mí. Vale. Vale. Es una pasada, ¿no? Ah, vale. O sea que... No sé por qué me han dado esto del grifo, ¿eh? No tengo ni puta idea. ¿Qué he cogido yo ahí? Ha debido ser por... No sé. No sé. Iba a decir una chorrada. Da igual. Eso de ahí delante es el Redwood al que me acerqué el otro día con la balsa. Entiendo. Buah, el pantano es gigantesco, tío. Tampoco he visto tericinos. Ni rexes. Estoy un poco desubicado con las zonas. Vale que la de magma no la hemos visto bien. Pero bueno, tío. Voy a intentar acercarme. Muy grande esta zona. Es de... Mira, mira. Un Baryonyx, tío. Muy bueno para este mapa, seguro, tío. Y además muy chulos esos colores, ¿eh? Cuidado. Me da un miedo cada vez que me pongo el catalejo en este... En este sitio, tío. Me estoy quedando sin esta mina otra vez. ¡Dios! ¡Dios! Tengo miedo que me desmonte, tío. ¿Qué son todos esos bichos? Buah, dilos. ¿Aquel es un cocodrilo normal o es el de Hino Suchus? Nah, eso es un sarco de mierda. Titanormias, ¿eh? Justo os necesitaba. Ven aquí. Dos de cheating. Tienen el calefactor este que no me acuerdo cómo se llama. Tío, pero cómo no me hacen agro. ¿Qué cojones pasa ahí, tío? Voy a tener que bajar ahí y pacificar. Bueno, no lo voy a hacer porque... No tenemos dino potente. Enorme el puto pantano, ¿eh? Enorme. Esa zona está muy chula. Tenemos que explorarla también. Es que el pantano es demasiado feo. Mira, tío. Está ahí. Está a punto de caramelo, ¿eh? ¿Qué hay por ahí? Una tortuga. Otra tortuga. Es que está muy a huevo, tío. Tengo que bajarme. Dale todo. Ya veremos qué tiramos. En principio nada. Venga, vámonos. Pero tenía buena pinta. Estaba claro que iba a ser buen loot. Aquí hay unas ruinas. Me voy a parar aquí. Entiendo que no me van a tocar los huevos. ¿Qué es aquello? Un iguanodón escapando de un raptor. Hemos pillado una oz toda guapa. Eso sí que me he fijado. Un pedestal. Una lanza. Bueno, un poco mejor que esta. Bueno, en realidad no ha sido la gran cosa, ¿eh? No me queda claro. La zona de la nieve tengo que irme hasta allá, ¿no? Entiendo que sí. Bueno, voy a girar ya para casa, tío. Quiero echarle un ojo a Redwood y nos piramos. ¿Hay alguien malo aquí? ¿Estos son conchas? No, son simplemente piedras. Tampoco he encontrado perla ni nada de eso. Y me preocupa, tío. Porque cuando llegue la electricidad estamos un poco fuck it. Si no lo encontramos. ¿Qué puedo tirar, tío? Ah, tenemos un montón de carne de esta. El canvas este es una mierda, tío. Nunca lo uso. Es que las paredes es madera de gratis. Pero bueno. Vamos a deshacernos de esto y de esto y de esto. Y la puerta me interesa tenerla, tío. Tío, es que soy demasiado avaricioso. Vale, ahora estamos que no es tan amarillo. Con lo cual, guay. Voy a subir un nivel. Debería intentar matar algo. Vamos hacia allá a ver qué me encuentro. Sí, efectivamente. Yo vine hasta allí, creo. Y el obelisco está... Fua, aún está lejísimos, tío. Vale, vamos a Redwood a ver qué hay. No he visto un Argentavis, tío. Pensaba que era aquel y era el grifo. Es que en el Redwood de la isla es muy habitual ver Dodicurus así por la costa, tío. Pero la otra vez que vine no encontré un carajo. Ah, es verdad que ahí estaba... Ah, no. Iba a decir la estatua del mono. Hay una grande y varias pequeñas, tío. Y hay como un recinto allí. Hostia puta que me quedo sin estamina, tío. Vaya cagada. Vaya cagada, tío. Dios, qué susto. Buah, me voy a quedar sin estamina. No voy a llegar, tío. Soy lo peor. Soy un gañán. ¿Me puedo posar aquí? Aquí en medio del océano, tío. Ya verás. Verás qué gracia esto. Nada, nada. Voy a intentar tirar hasta allá. ¿Me puedo posar aquí? Buah, ni de coña, tío. Buah, tío. Voy a tomar tierra y me piro, tío. Porque no tengo por qué pasar estos malos ratos. Siempre haciendo el gañán. Es que parece que está cerca, tío. Pero es enorme todo. Hostia. Que está lleno de putos megalodones, tío. Ay, Dios. Que me va a tirar ahí, tío. Ay, 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 ay. Que me quedo ya sin estamina, tío. Que está parpadeando en rojo. Venga, hijo de puta, tío. Pero, tío. Pero cómo va más lento cada vez el cabrón. Y ahora que no haya nada peligroso ahí, eh. Que es aquello. Un oso. Vale, vale, vale. Hemos zafado, tío. Pero qué cojones, tío. Dios. ¿Por qué? Mira, 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 mira. Ah, yo creo que igual te posa, eh. No se posa en medio del agua. Yo creo que te tiraba, eh. No sé si me ha agobiado por nada, tío. Pero yo creo recordar que si te quedas sin estamina en el agua. Que te tira. Pof. ¿No? Bueno, da igual, tío. Da igual. Ya he tenido demasiadas emociones fuertes. Voy a ir por la costa y nos vamos para casa. Vale. Hemos subido otro nivel. Somos ya nivel 42. Y le vamos a dar a peso 300. ¿Qué le pasa, tío? ¿Por qué se está quedando inconsciente? No entiendo. Mira, justo la silla del Pelagornis. Y el lanzador. ¿Qué coño le pasa, tío? Ah. No sé. Le está bajando el torpor. Vale, vamos a disfrutar de este drop tranquilamente. Bueno, disfrutar o intentar ver qué tiene, ¿sabes? Porque no creo que pueda llevar mucho más. Dos cajones de conserva, unos guantes de cuero. Vamos a ver si el Tera puede con esto, tío. Que va a ser que no. ¿Y he subido yo un nivel? No, él. Pues le voy a dar el nivel a peso. Y sigue sin poder, claro. Otra cama. Pues voy a tirar las puertas. Las paredes. Y ya está. Y esto me lo quedo. Ironías de la vida. Unos guantes primitivos que son mejores que los Ramshakel, que eran los tambaleantes. Tío, ¿será posible que me da la bienvenida a una gaviota de mierda ya en mi base? ¿Qué me ha roto la carne, el hijo de puta? Ven aquí. ¿A que te piras? A tomar por culo, mamonazo. Tranqui, tranqui, tranqui. Parasauria. Tú, tranqui. ¿Dónde está su cadáver? ¿Dónde está su cadáver? Bueno, da igual que le den. Mírala cómo viene, tío. Qué obediente. Tío, sácate de ahí. No te quiero pegar un zurrele, pero estoy despidiéndome. Sácate de ahí, mamon. Vale, gente, pues hasta aquí. Ha sido, pensé que iba a ser un fail, pero hemos visto un montón de cosas. Hemos visto el dino es el piromén. El grifo pequeño. Pensé que sería un desastre, pero hemos visto un montón de cosas. Hemos aprendido un montón de cosas. Y hemos farmeado metal y cristal. Nada más, gente. Nos vemos en el próximo episodio. Pásatelo bien. Adiós.